Saludos amigos de la Casa del Boxeo desde el gimnasio Nuevo Jordán, en pleno corazón del centro de la Ciudad de México. Aquí hemos tenido la oportunidad de platicar con la campeona del mundo, Anabella Abismo Ortiz. Ella hace la novena defensa del título mundial de peso baja de la Asociación Mundial de Boxeo este sábado 29 de julio. Atención, platicamos con la campeona del mundo porque ella viene recuperándose de una lesión muy importante en la rodilla de la pierna derecha. Vamos a escuchar un fragmento de la charla que tuvimos con Anabella Ortiz. Una lesión a días de la pelea, faltaba creo que cuatro días de la pelea y me lesioné sugiéndome al ritmo, me resbalé, se me volvió. Fue una lesión de un ligamento colateral, la verdad que me dolió muchísimo, tuve descanso total, el médico me vendó, me inyectó y la verdad no traté de recuperarme. No podía tirar una pelea porque yo decía, bueno mi pensar fue, si yo tiro la pelea, todo se viene abajo. Soy la estelar, los que vienen detrás de mí hicieron un esfuerzo, pues ni modo tengo que aventármela así. Sí, claro, mejoramos un poco en la corrida, en la acusión, físicamente para que ya no me diga Chávez que me traí la vaca. En realidad no sé, en realidad yo no lo sé, yo siempre digo, pues no llego con mucha grasa, llego bien, de un día a otro subo un kilo arriba, no subo mucho, no soy de las peleadoras que suben 5 o 6 kilos, es un kilo de diferencia. No sé qué me pasa en realidad a Cuba del Rhin, no sé qué me pasa que yo digo, Dios, si me voy gorda, me voy marrana, tiene razón, me traí una vaca. Entonces digo, bueno, en eso hemos hecho ajustes. Ya escuchaban a Anabel Ortiz y el mensaje que le manda al gran campeón mexicano, ella promete no comerse la vaca en esta ocasión, pues para darle una buena impresión a Julio César Chávez. Nos vemos este sábado 29, ¿dónde vas? Si no, en la única casa de boxeo. Gracias, hasta pronto.